El equipo masculino de balonmano, el conjunto del Ciudad de Algeciras consiguió los dos primeros puntos ante su afición. No era tarea fácil, ya que los visitaba un equipo que venía de ganar cinco semanas seguidas y además realizando un gran balonmano. Pero los de Iñaki Pérez, conscientes de ello y con la motivación extra de brindar a su afición una victoria, saltaron a la pista con máxima concentración y esta vez lo lograron. El entrenador visitante, Antonio Díez, felicitó a Algeciras por su victoria en un partido muy completo de los algecireños. Sí, bueno, lo comentábamos ahora al finalizar el partido. Hoy no nos salieron las cosas, aún así estuvimos compitiendo el partido durante todo el encuentro prácticamente. Finalmente, venimos haciendo una muy buena temporada y bueno, tenemos que asumir que hay partidos que no se nos van a dar bien, que el rival ha hecho un buen papel y no merecimos ganar hoy y tendremos que pensar ya en el siguiente. Sí, nosotros ya veníamos, he visto que es un equipo con una gran primera línea, con jugadores muy experimentados, muy buen uno contra uno, aquí siempre es un campo muy difícil y sabíamos que el precio a pagar para ganar este partido era muy alto. No supimos llegar a ello y no me queda más que darle la enhorabuena y felicitarles por el gran partido que han hecho. Para Iñaki Pérez, técnico de Algeciras, por fin llegó la recompensa y ante sus aficionados, a los que en casa no les habían podido brindar ningún triunfo. Sí, sí, sobre todo porque como bien dices, eran ya cuatro partidos en casa en los que no logramos la victoria, el equipo cada día está jugando mejor, los chavales están haciendo un esfuerzo terrible y así se está viendo en el nivel de juego. Pero bueno, había coincidido que todos los puntos los habíamos conseguido fuera de casa, entonces doblemente alegra y preso por poder dedicar a la afición dos puntos. Sí, el equipo como te digo lleva ya cuatro o cinco semanas, que está rindiendo a muy buen nivel, hemos tenido un calendario muy exigente en este mes de octubre en el que nos hemos enfrentado a los cuatro primeros y hoy nos venía el quinto, o sea que no era fácil. Pero como te digo, el nivel del equipo cada día está siendo mayor y hoy las claves probablemente hayan sido los goles en contra. Estábamos pecando pues que estamos recibiendo muchos goles, no estamos consiguiendo nunca estar por debajo de 27, 28 goles y hoy siempre hay una cifra mágica que les nombro yo, que son 25. Si tú logras llevar, o por lo menos mis equipos, si logran llevar el partido a menos de 25 goles en contra, nos lo llevamos y así ha sido. El equipo femenino del balonmano ciudad de Ciras cosechó su segunda derrota consecutiva al perder en casa ante el Colegio Maravillas de Benalmádena por 15-20, al descanso 5-10. Las locales con algunas ausencias como la de Lara Lozano no estuvieron acertadas de cara al marco malagueño unas veces por el acierto de las porteras, otro por la mala puntería. Derrota ante un buen equipo que no empaña el magnífico trabajo que están realizando las algecireñas y que dará sus frutos en próximas jornadas.